Esta tarde, la dictadura de Daniel Ortega impuso nuevamente un estado de excepción de facto al reprimir a los ciudadanos de la Unidad Nacional Azul y Blanco, que intentaron marchar en Managua demandando la liberación de los presos políticos. La policía militarizó el punto de reunión de la protesta cívica, mientras capturaban a los primeros manifestantes y periodistas presentes. Los ciudadanos se refugiaron en las instalaciones de centros comerciales, sin embargo, la policía ingresó para agredirlos y capturarlos. Por lo menos 60 personas fueron detenidas, entre ellas tres delegados de la Alianza Cívica en la mesa de negociación. El universitario Max Jerez y la abogada Azalea Solís y la sindicalista Sandra Ramos fueron detenidos. ¡Libertad! 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 ¡Libertad!